Me quedo pegado, al hijo de Dios, que siento al mar, listos para Dios. Si no, 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 no. en las nubes le digo que el hermano que lo esperes porque me 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 le digo en las nubes le digo que el hermano que lo espere y yo me voy con él porque viene él viene otra vez cuando en las nubes le digo que el hermano que lo espere y yo me voy con él porque él viene otra vez cuando en las nubes le digo que el hermano que lo espere y yo me alabado alabado sea Dios gloria a Dios Dios bendiga Joshua gloria a ser señor ha sido el último que ha sido en la casa amén ese es el más pequeño gloria a Dios y para la gloria del señor el único que queda también ya los demás están casados gloria a Dios estuve cantando la orita en la iglesia de nosotros gracias gracias Gracias. Gracias. Gloria a Dios, una alabanza muy bonita. Amén. Es cierto que hay que sufrir, que a veces nos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados, que se nos van las fuerzas, que nos sentimos solos, que el corazón se agota y nos sentimos. Es cierto que sufrimos, que a veces nos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados. Que se nos van las fuerzas, que nos sentimos solos, y el corazón se agota y nos sentimos desmayar. Satúrame, lléname de fuego, lléname de unción, ven y refresca mi corazón. Es cierto que sufrimos, que a veces nos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados. Que se nos van las fuerzas, que nos sentimos solos, y el corazón se agota y nos sentimos desmayar. Y Espíritu Santo, lléname de fuego, lléname de unción, ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, lléname de unción, lléname de tu agua, lléname de unción, ven y refresca mi corazón. El fuego de tu hoguera, que el fuego de tu hoguera, satúrame de unción, ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, lléname de unción, lléname de unción, ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, lléname de unción, lléname de unción, ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, lléname de unción, ven y refresca mi corazón. Para mí, para mí, ¿verdad? Para mí es especial, cuando nosotros cantamos, mucha gente pues, cuando están tristes, canta. ¿Cuántos cantan cuando están tristes? ¿Cuánto canta cuando están enojados? ¿Cuánto canta cuando las cosas le salen todas bien? Ahí dice, ahí sí que dicen Alaba a Dios cuando las cosas me salen bien Qué bueno, eh Alaba Pero amado, una de las cosas bien lindas son Cuando nosotros en medio de la prueba La dificultad, no importando cuál sea la prueba La dificultad que haya en nuestras vidas Nosotros siempre tenemos una alabanza para nuestro Dios Amén ¿Cuántos adoran a Dios por eso? No importando las circunstancias No importando el problema No importando la situación Siempre hay una palabra, aleluya Que siempre, Señor, gracias te damos Gracias por este problema ¿Cuánto dice gracias por ese problema? ¿Cuánto dice gracias por ese problema? Sabemos una cosa, amado Nosotros vamos a estar hablando de algo hoy Que tal vez Aleluya, este mensaje lo predicamos Hace un tiempito atrás Y mientras oraba Sentí traerlo en esta noche para Para en medio de nosotros Digo en medio de nosotros Porque yo también lo voy a predicar Y también voy a recibir la palabra de Dios Amén Pero yo quiero que usted se ponga de pie Amén No queremos hablar muchas cosas Que no sea la palabra de Dios No es No es bueno ¿Verdad? Traer cosas que realmente no Pues no vienen al tema O que no están En la corda Para bendecir a Dios Y glorificar al Señor Pero yo quiero que usted Le dé la mano a su hermano Dele la mano a su hermano Si no lo ha visto en el día de hoy Muévase Búsquelo Si hace tiempo que no lo ve Si hace tiempo que no le da un abrazo Un saludo Amén Y vamos a estar predicando Todavía no se me vaya No se me vaya Vuelve y dele la mano a su hermano ahora Porque ahorita le dio la mano Para decirle Dios te bendiga Pero ahora le va a decir esto Oiga bien lo que le va a decir Dele la mano y dígale Muérete Dele la mano Oiga bien Muévase otra vez Dele la mano a su hermano Y dígale Muérete 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 Muérase hermana Hermana muérase Porque la gente le tiene tanto miedo a la muerte Jovencito yo quiero que ustedes dos se mueran en esta noche Yo quiero que se mueran Vamos a hablar de un tema Que tal vez Verdad que como que impacta Cuando te le dicen Muérete Por eso es que muchas veces Hoy en día Vamos a ver que es lo que está pasando Dentro de la iglesia Que mucha gente todavía Aleluya No sean que No sean muertos Todavía están en la carne Como dice el hermano Pero aquí En este camino Cuando nosotros llegamos al Señor Una de las cosas primeras Que tenemos que hacer Es que las cosas viejas pasaron Es aquí Todas son hechas que Y para eso Tiene que que Morir Alaba Cuantos adoran al Señor Por eso yo quiero que usted vaya Busque la palabra del Señor En Colosense Capítulo 3 Versículos 5 y 7 Hermanos Tiene una Biblia aquí Que me encanta Me la quisiera llevar Porque yo estoy ciego Entonces los espejuelos míos Oiga bien No se rían de mí No se rían Aleluya Mi espejuelo Se me le cayó un lente Se me le cayó un lente Hermano Entonces para él Tengo que taparme un ojo Alaba Por eso me encantó La Biblia del hermano Que tiene letra grande Y no tengo que usarlo A su nombre Gloria a Dios Colosense Capítulo 3 Versículos 5 y 7 Alabado sea el nombre del Señor Yo tengo caldo Yo espero Yo espero hermano Queremos que todos tengan la palabra Amén Colosense se encuentra Después de Filipenses Y antes de Primera y Segunda Estadio Salonicense Bendito Colosense Capítulo 3 Versículos 5 y 7 No voy a tomar mucho tiempo Hermano Creo que la palabra Va a ser Eficaz Corta Eficaz Tal vez un poquito No fuerte Porque no La palabra de Dios No es fuerte hermano Es fuerte para aquel Que no quiere que Es como un niño Como un niño Cuando usted le va a dar la medicina Y un niño Que usted le va a dar la medicina Que pasa con el niño Cuando le va a dar la medicina No la quiere Pero niño Tú sabes que te va a dar Que te va a ser bien Pero no la quiere Y se la Tiene que agarrarlo uno Por las manos Puñele Abre la boca Así muchas veces Que hacer en la iglesia Con la gente Hay que enguirlo En la gente Salta su nombre Gloria Estamos hermano Estamos Colosense Capítulo 3 Versículo 5 al 7 Dice la palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hacer pues morir Lo terrenal en vosotros Fonicación Impureza Pasiones deshonestas Malos deseos Avaricia Que es idolatría Oiga bien Que es idolatría Cosas por las cuales La ira de Dios Viene sobre los hijos De desobediencia En las cuales Vosotros también Anduvisteis En otros tiempos Cuando Veías Veías en ellas Cuando también Vivías en que En ellas O sea Vamos a orarle a Dios Padre de Gloria Dios de amor Dios de misericordia Te doy mucha Gracia Gracias por este Privilegio Que tú me permites De estar en este altar Glorioso Gracias por tu siervo Por invitarnos Señor amado Tomar el bien De invitarnos Y tener la confianza De que nosotros Pudiéramos en esta noche Traer palabra tuya Te pedimos Señor amado Que tú despejes los aires Señor amado Y que tu palabra Señor amado La cual tú pongas En nuestros labios Señor amado Que vamos a hacer El eco de tu voz En esta noche Para que Dios Mio el pueblo Reciba la palabra Que necesita Para la gloria De tu nombre Te pedimos Que nos uses Para la gloria Tuya Señor Y que seas tú Que pongas Palabra en mis labios Y que yo Dios mío Según tú la pongas Ella salga Dios mío Aleluya Que yo sea En esta noche Que el eco de tu voz Para la gloria De tu nombre Señor Amén Señor Amén Amén Pueden sentarse Amado Bendito sea el nombre Del Señor Nosotros Cuantos saben De agricultura Aquí Cuantos saben De agricultura Que bueno Cuantos saben Que la semilla Toda la semilla Para que Para que Germine Que tiene que pasar Con esa semilla Tiene que regarla Número uno ¿Verdad que sí? Pero una se riega Y la otra se que Se siembra Amén Una semilla Se riega Y otra se siembra Entonces cuando usted Riega la semilla ¿Qué pasa? ¿Qué vale es el riesgo Que usted Cuando riega la semilla? Que no nazca O que vengan las aves De rapiña Y se las que Y se las coman Amén Pero cuando usted Asegura bien Esa semilla Que usted regó Usted se asegura ¿De qué? De que no se pierda Ninguna Pero entonces Esa semilla Cuando usted La riega Cuando usted Riega esa semilla Usted está esperando ¿Qué qué? Que toda esa semilla ¿Qué? Nazca Pero muchas veces La semilla Es la que decide Si va a qué A retoyar O no Por eso usted dice Pero es que yo Eché muchas ahí Y lo que salieron Fueron unas poquitas ¿Verdad que sí? Porque muchas de ellas Que decidieron nacer Otras dijeron Yo no voy a nacer Ahora va ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso muchas veces Nosotros Cuando sembramos Especialmente Yo que soy de campo Amén Allá en Puerto Rico En Canóvanas En Cubuy En una montaña Bien alta Por allá arriba ¿Dónde dicen? Dice la gente Por ahí Dicen que lo que Verdad que Cuando siembra Hay que sembrar Con escopeta Porque si no Se lo lleva Este Increíble Es bien arriba Ya Cerca del torito Pero amados Cuando nosotros Sembrábamos allá Nosotros nos aseguramos Mis abuelos Que fue el que me enseñó A mí Nos asegurábamos De que nosotros Hiciéramos Que un buen hoyo Amén No muy profundo Ni muy a la superficie Sino un hoyo regular Donde que Pudiéramos Echarle un poco De abono Muy luego Y esa semilla Que pasara Creciera Saludable Fuerte ¿Para qué? Para después Entonces nosotros Disfrutar De eso Que nos habíamos sembrado Amén Pero ahora En el tiempo De hoy Amado Nosotros tenemos Un problema Y el problema Que nosotros tenemos Es Que nosotros Cuando hablo De la semilla Hablo de 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 productos Que pueden Que nosotros Podemos ingerir O que tal vez Sean Alimentos Que no sean Para nosotros ¿Verdad? O alimentos Que sean Para alimentar A otras cosas Lo cual tal vez Nosotros no podamos usar Que no son Perecereros Como los de nosotros Amén Que nosotros Los alimentamos Y comemos Y que se yo Que son alimenticios Pero otros no Entonces Esos otros Que no son Alimenticios Pero para otros Van a ser ¿Qué? De mucha ganancia Amén Les son De mucha ganancia Ellos buscan La forma La manera La cual sea Para que ese producto Se que Crezca Sea como sea Hoy le eche ¿Qué es lo que hacen Con los pollos Hoy en día? Le dan un alimento Ahí que en 15 días Los pollos Ya están Ya olvídese hermano ¿Ah? Le dan una purina Un alimento Es un alimento Que le dan Que le echan Cuanta cosa Ellos tienen ahí Porque ellos quieren Que ese producto Se que Crezca rápido ¿Para qué? Para ellos que Alaba Su nombre Pero entonces Vamos a dejarles Un poco Vamos a dejarles Un poco Vamos a hablar De lo que vinimos A hablar La palabra Del Señor Cuando nos habla Aquí en Colosense Capítulo Capítulo 3 Versículo 5 El 7 Dice Hacer morir Que fue el tema Que empezamos ¿Cuál fue el tema? Muere Nosotros tenemos Que morir La semilla Para germinar Tiene que Morirse Se tiene que Podrir Una semilla No va a nacer Una mata No va a nacer A menos que Esa semilla ¿Qué? Se pudra Se dañe Todavía Nosotros Seguimos Caminando De la misma Manera Como vivíamos Sante Por eso Es que Muchas veces Nosotros Todavía Seguimos En el mismo ¿Qué? Estandarte Íbamos Al culto Y cantamos Coritos Y gloria A Dios Y aleluya Y mi alma Te alaba Señor Y que bueno Y van a visitar Tal vez A lo mejor Si O sea ¿Por qué razón? Porque todavía No ha ¿Qué? No ha muerto La semilla Oiga bien Miren lo que pasa Con el trigo La semilla De trigo Una semilla Que la ¿Quién fue la que dijo Ahorita se riega? La hermana dijo Ahorita se riega La semilla De trigo No se siembra El trigo Se qué Se riega ¿Cómo es que Nace el trigo? ¿En tierra qué? ¿Mojada O en tierra seca? El trigo Para nacer El trigo Tiene que nacer Mojado Tiene que tener Mucha agua Para poder Nacer el trigo Pero ese trigo Como estuvimos Hablando ahorita Ese trigo No va a nacer A menos que ese trigo Decida qué Levantarse Ah ese trigo Estaba malo No tal vez Estaba bueno Lo que pasó fue Que no quiso nacer En la iglesia Pasa mucho ese trigo El trigo Muchas veces No quiere levantarse Pero está ahí Se regó Está dentro De la iglesia Pero no quiere nacer No se quiere pudrir No quiere que Que le digan Las cosas Como tienen que ser No quieren caminar Como quieren caminar El pastor le dice Camina de esta forma Ellos quieren caminar De la otra No pastor Porque a mí no me gusta así Pero si cuando Cuando usted Obedece La voz del hombre Que está allá al frente Sea un niño Sea el hombre Que Dios puso Allá al frente Aquí al frente Cuando usted Obedece esa voz Usted está Obedeciendo la qué La gente dice No es que a mí No me gusta Como habla el pastor Esto no es cuestión De gusto aquí hermano Esto no es cuestión Aquí de gusto Esto es cuestión De que la semilla Se riegue Y usted sea Fertilidad Y crezca Sólido Amén Óigame bien esto Una de las cosas Que Dios Aborrece De nosotros Yo sé que aquí No hay ningún fornicario Yo sé que aquí No hay ninguno Pero él aborrece La fornicación En ese versículo Nos habla Oiga bien Eso lo estuvimos leyendo ahí No lo estoy diciendo yo Dice la impureza ¿Qué es la impureza? ¿Qué es impureza hermano? Usted sabe No me lo diga Solamente Quédese con eso ahí ¿Cuántos de nosotros Somos impuros Ante Dios? No somos puros Ante Dios Amado Cuando habla de impureza Es porque no es puro No son gente sólida Pasiones deshonestas Dice no es que yo no soy No, no amado Eso no es lo que estamos hablando Tampoco Es que mucha gente Mucha gente Confunden una cosa Con la otra Mucha gente confunde Que las pasiones deshonestas Pues solamente son Las pasiones deshonestas ¿Verdad? Que nosotros conocemos Pero mucha gente Todavía dentro de la iglesia Todavía están que Deshonestamente Tal vez no hablan malo Pero meten mentira Tal vez no dicen Hablan todos Siempre están con la gente No, no Y son bien buenos Usted los ocupa Y son tremendas personas Pero ahora Cuando se le toca Cuando se pillan Que se Que es como Para donde voy ahora Y que voy a hacer Me dice No, entonces Dice No, está bien Voy a decir una mentirita pequeña Eso es el que Eso es el que hermano Deshonesto Bueno, no estamos buscando No estamos buscando Pasiones deshonestas Hay cosas deshonestas Que muchas veces Nosotros dentro de la iglesia ¿Qué pasa? Seguimos caminando con ellas Yo sé ¿De qué manera Nosotros vamos a morir? ¿De qué manera Tú y yo Vamos a morir? Vamos a morir? A su nombre Dígale al hermano Muérete Dígaselo Muérete Oiga bien Avaricias ¿Qué es? Oiga bien lo que dice Oiga bien lo que dice Pablo Pablo le está diciendo Oiga bien lo que Pablo le llama la atención Pablo le dice Si usted comienza a leer El versículo El capítulo completo Desde el primero Pablo le comienza A llamar la atención A ello Y mira lo que le dice Vamos a irnos Vamos a irnos Al uno Al uno Vamos a irlo al uno Miren lo que dice Si pues haber resucitado Con Cristo Oye esto Si usted resucitó Con Cristo ¿Fue por qué? Porque usted murió ¿Sí o no? Vuelve a leer Vamos a volverlo a leer Si pues Habéis resucitado Con Cristo Para usted resucitar Tiene que haber Cristo ¿Qué? Tiene que haber Vuelto Primero Si pues haber Resucitado Con Cristo Buscar las cosas ¿De dónde? De arriba ¿Dónde está Cristo ¿Qué? Sentado A la diestra De Dios Pero mire el segundo Lo que dice Poner la mirada En las cosas ¿Qué? De arriba No en las de qué De la tierra Dice Pero pastor ¿Por qué usted me dice eso? Si usted dice que nosotros Vivimos en esta tierra Aquí Es que nosotros Vivimos aquí Tenemos que compartir No, no No, no Lo que pasa es Que nosotros Dice Oiga bien La Biblia dice Dice Oiga bien Que nosotros somos ¿Qué? Estamos viviendo aquí Pero no somos De aquí ¿Cuánto creen eso? ¿Ah? Vivimos aquí Pero nuestra Nosotros ¿De dónde? Tenemos que comportarnos Como si ¿Qué? Sustuviéramos Allá arriba Porque somos De allá arriba Mira hermano Yo he visto Películas Donde Han salido Y que Que se yo De donde De otros sitios Usted ve La gente Que se comporta Como Como si ellos Estuvieran En ese sitio Allá arriba Cuando van Y que Que a la tierra Que ven Y que Todo diferente Ellos tratan ¿De qué? De hacer lo mismo De aquí Lo que cometen Son qué? Disparates ¿Verdad que sí? Cometen un chorro De disparates Porque ellos Porque ellos Ellos no están Acostumbrados ¿A qué? A vivir A vivir La forma Como vive El ser humano Esa es Película ¿Verdad? Pero ahí Mismito Nos trae Una enseñanza Sabiendo Que si nosotros Somos cristianos Creyentes De allá arriba Del cielo Nosotros tenemos Que seguir Actuando ¿De qué manera? Como si Estuviéramos Viviendo Allá arriba Alaba Mira Lo que pasa Es que Hoy en día Nosotros hemos Creado Nosotros mismos Hemos creado Esta situación Nosotros mismos Porque hemos Permitido Ciertas cosas Dentro de Nuestras casas Cuando digo Nuestras casas Es nuestro hogar Nuestro hogar Porque la iglesia Comienza ¿Dónde? También ¿Acaso la iglesia No comienza en la casa? ¿Acaso usted no comienza Con reír los hijos En su casa? En la iglesia se va así En la iglesia no se hace eso En la iglesia no se corre En la iglesia no se come chicles En la iglesia Usted no habla En la iglesia Usted se siente Se sienta derecho En la iglesia Usted no se meta Debajo en los bancos ¿Acaso usted no le dice Porque usted le está enseñando ¿Qué? Que nosotros somos De allá arriba Que nosotros Cuando llegamos aquí A la casa de Dios Tenemos que tener Un respeto Amén ¿Cuánto adoran a Dios? Entonces De esta manera Ay santo Cosas por las cuales Me fui Me fui En el número 3 Porque habéis muerto En el número 3 Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios O sea Una vez Usted y yo Llegamos a Cristo Tenemos que morir Si todavía Usted seguía Con las mismas cosas De afuera ¿Qué pasa? Usted no ha muerto todavía Porque todavía Usted está pendiente A lo que A lo terrenal Aquí a la tierra Y nosotros Tenemos que despegarnos De aquí Nosotros tenemos Que despegarnos De aquí De la tierra Amén Amén Tenemos que caminar Sobre ella Pero tenemos que ir viviendo Como si viviéramos Para allá arriba Amén Y de esa manera Es que nosotros Tenemos que Nosotros ahí Mimitos nos expresamos ¿Ah? O de qué manera Usted va a ver Por ejemplo Usted me ve a mí Perdonando ¿Verdad? Los hermanos Que están por ahí Que nos están Escuchando A través de la De la emisora Si nosotros Ahora mismo Usted me ve a mí Y yo tengo Perdonando ¿Verdad? Pongo una salsa Adentro de En mi carro Y usted Dice Oh Dios Pero ese pastor Le iba con una salsa Por ahí Pero usted No oyó Usted no oyó La letra ¿Verdad que no? Pero usted Lo que oyó Fue qué El ritmo El ritmo ¿Cuánto adoran Al Señor? Pero ese Que el ritmo Los hizo qué Que mi qué Mi testimonio O sea qué Comenzaran a hablar De mí Simplemente Por una música De salsa Que yo tuve Dentro del carro Por eso es que nosotros Oiga bien Yo Yo realmente No 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 lo patrocino Amén Porque a mí El Señor me corrigió Me dijo Eso no es música mía Y yo la escuchaba Yo la escuchaba Porque yo como cantante Porque yo cantaba antes ¿Verdad? No era que estaba por ahí Yo era un De esto Un cantante Que quería ser Un cantante de Marquesina De eso que quieren ser De famosos Y nunca lo son Pues eso es lo que yo quería Pero nunca llegué a hacer nada Amén Gloria a Dios Pero entonces Eso es Como músico Pues siempre he tratado De mantener una música De escuchar música Y entonces Eso me trajo problema a mí En el sentido De que una vez Dios me llamó De la atención Y me dijo Eso no es mío Eso no me agrada ¿O cuántos Cuando oyen la musiquita De salsa Seguida le dan con ganas De Todo hacer Y sigue ¿Te mueve la qué? ¿Te mueve la qué? Hábrelo Dígalo La carne Pero cuando oyes Una música sacra Una música celestial Que tú dices Que sabes que alaba a Dios ¿Qué es lo que te dan Con ganas de qué? De cerrar los ojos Y alabar a Dios Alaba ¿Cuántos adoran a Dios? De cerrar los ojos Y decir Mi alma te alaba Jehová De cerrar los ojos Y decir Gloria a tu nombre Jehová Gracias porque me estás hablando A través de esa música Gracias porque me estás hablando A través de esa letra Gracias porque me estás hablando O cuando usted está oyendo Un reggaetón Usted le dan con ganas De alabar a Dios Dígame Hello Hablé español aquí Hablé claro Os cuento Cuando están oyendo Un reggaetón Dicen Mi alma adora Haciendo a Dios Ah Perdonando Lo que me estás escuchando Pero estoy diciendo la verdad A su nombre A su nombre Entonces Eso se ha llenado Hoy en día Hoy en día Tenemos en los altares Tenemos que lucecita Alaba Mucha lucecita Mucho humo Cuando va a salir el cantante Mucho humito Para que pase y cante Con muchas luces De colores Por debajo Ah Y la gente dice Que adora a Dios Imitando a quien Imitando al mundo Dice la Biblia No imitéis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguna imita al mundo El amor de Dios No está donde En el A su nombre Sea la gloria Pero eso a veces A veces nos gusta Eso nos gusta Amado Eso nos gusta Eso nos gusta mucho Pero sabes que Es palabra de Dios Y si Dios nos advierte Tenemos que que Tenemos que ir caminando Porque tenemos que morir Tenemos que poder irnos Amado Nosotros nos pudimos Dentro del problema Y la dificultad O acaso usted se cree Que cuando usted Tira la semilla de trigo Están mojada Por tanto tiempo Ahí dentro Eso no molesta Póngala usted Tan siquiera Un día completito Debajo del agua Para que usted vea Que seguida le da Le da que Una gripe Ah Pero entonces De esa manera Es que Dios Que trata el trigo Si usted es trigo Yo soy trigo Tenemos que podrirnos Tenemos que Mantenernos bajo Esa temperatura Tenemos que tenernos Bajo ese ambiente Porque Dios quiere Que nosotros Lo levantemos Como poderosos Gigantes Para proclamar El Evangelio De Jesucristo A su nombre Por eso Púdrete Muérete En esta noche Por eso te dije Joven Muéranse En esta noche Muéranse Para Dios Muéranse Para que ustedes Sean jóvenes Llenos de unción De Dios Muéranse Para que Dios Los use Muéranse Para que sean Predicadores Evangelistas Como Dios Los quiera Para que ustedes En el mañana Puedan alcanzar Almas Para Cristo Por eso es que Tenemos que morir Por eso es que Nosotros Hermanos ¿Cómo que se llama El hermano? Salorín Salorín El hermano Usted es el hermano De él Usted es el hermano De él Amén Yo sabía Yo decía Si se parecen Él me había dicho Que ellos eran Como hermanos Pero si Hermanos Tenemos que morir Hermano Usted sabe De esto Más que yo El que no muere El predicador El hombre de Dios El evangelista El pastor Que no muere Aleluya No hay que No hay prosperidad No hay fruto Entonces muchas veces Nos quejamos Y por qué pasó Esto Lo que pasa Es que todavía Necesitamos Podrirnos Mire hermano Usted Cuántos Las damas Las damas El ajo Cuando usted Tiene la cabeza De ajo ¿Qué le pasa Al ajo Cuando coge Un poquito De tiempo En su En su La cena Se daña ¿Verdad? Que si sale Un retollo Porque está ¿Qué? ¿Y qué es lo que Usted dice? Ya este ajo No ¿Qué? No sirve Ya este ajo No sirve Pero ¿sabes qué? Ese ajo Lo que aquí dice Yo lo que quiero Es estar en la tierra Porque yo quiero Llevar frutos Yo lo que quiero Es estar dentro De la tierra Porque yo lo que quiero Es crecer Yo lo que quiero Es crecer Igualmente La papa La papa Usted la deja Mucho tiempo Y si usted No se la come Rápido Ya dice Yo quiero Dar frutos Yo quiero Dar frutos Y comienza A salir De tallos Por los lados Porque quiere Crecer Amado Pero ¿Qué estamos Viendo con los Creyentes hoy en día? Que están en la iglesia Dos, diez años Veinte años Dentro de la iglesia Y usted no le ve Ni un retollo De armadora Usted no le ve Un retollo A esos creyentes Porque todavía Están pendientes A los de afuera A todos adoran Al que vive Pero es tiempo Llamado Es tiempo Ya de Es tiempo Ya de decir Yo quiero morir Por eso hermano Ahorita cuando se lo dije Muérete Yo se lo dije Con el corazón Diciéndole Levántese hermano Revístase de poder Llénese de Dios Revístase para Dios Yo no se lo dije En mala cara No se lo dije De mala manera Yo lo que quiero Es que usted Se levante Yo lo que quiero Es que usted Se levante Que usted Siga dando Fruto Donde quiera Que se paren Porque hay muchas Sal Mire hermano Usted sabe las almas Que yo no puedo llegar Que usted llega Ay hermana Almas que yo no le puedo Hablar Pero que usted le hable Y enseguida te escuchan Yo le puedo decir Veinte cosas De parte de Dios Aleluya O sea Y ellos no van a escuchar Usted le dice una sola cosa Y enseguida se derriten Ay Enseguida se tiran encima De ti a llorar Porque están esperando Lo que te estoy diciendo Que ellos están esperando Tu palabra Que ellos no están esperando La mía Es la palabra Que tú le vas a dar De parte de Dios Por eso es que hay que morirse Alabado sea tu nombre Jesús Aleluya Mi alma adora El que vive Para siempre Oye esto Amado José Era un jovencito Un jovencito Que Le llamaban Sus hermanos Le llamaban El soñador Se acuerdan De la historia De José Y José Comenzó a tener sueños Porque José Quería que Seguir escuchando La voz de quien De creador Y quería Nacer Quería obedecer Pero todos sus hermanos Comenzaron a darle De que Del codo Y no lo querían Escuchar Hasta que José Lo que pasó con José Sus hermanos Lo que Lo vendieron Lo vendieron Como que Como esclavo José Siguió diciendo Mi alma Te adora Jesús Aun donde José Iba caminando Dondequiera que José llegaba Que pasaba Dondequiera que José iba Había que Prosperidad Porque José Dondequiera que Iba Él quería Él era como Una papa Él decía Yo quiero que Me tiren en la tierra Porque quiero Nacer Yo quiero Crecer Yo quiero Morir a lo que Los hermanos Míos me hicieron Yo quiero Morir a todo Lo que me Dejaron atrás Inclusive La esposa De que Del rey Que pasó Se enamoró Del jovencito Que hizo El jovencito Se aprovechó De la situación O no Que hizo Él Corrió Dijo No Yo no voy A dejar Que 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 yo siga Dando fruto Pero que Le costó José El negarse 12 años En la cárcel Que pasó En la cárcel Con José En la cárcel Que maravilla Grande Dios hizo Allí dentro Que pasó Lo sacaron Y fue el segundo En el rey En el reinado Cierto fue Eso amado Él dijo No Yo voy a morir A la que me Puedan dar Yo voy a morir A todo lo que Venga por segundo Porque primero Es quien El creador Sus hermanos Cuando fueron A pedirle perdón Que fue lo que Dijo Él Cuáles fueron Sus primeras Palabras No Ustedes No fueron A mí El que me Trajo aquí Se llamaba El Dios Del cielo O sea En otras palabras Que él No se acordó De lo que Los hermanos Le habían hecho Porque Él entendía Que lo que Había pasado Por los hermanos Era por la Mano Poderosa De Dios Porque Él tenía Que morir Alto Adorno Al que Vive Pero tenemos Una historia Más Bíblica Ya estoy Terminando ¿Qué pasó Con Con la mujer Samaritana? La mujer Oígame bien Yo le voy a contar Esto y después Usted me dice La gente Iban a buscar El agua En el pozo De Jacob En la tarde Cierto o falso En la tarde Iban y buscaban El agua ¿Saben por qué? Porque ellos Esperaban Que toda esa agua Que ellos Habían sacado Todo ese sedimento De abajo Se que Se subía hacia arriba Se ensuciaba el agua Y ellos esperaban A que todo ese sedimento Se que Se bajara Entonces La mujer Samaritana Llegó a la hora De mediodía Cierto o falso Eso no es lo que dice La palabra Si o no Y se encontró Con quien allí ¿Por qué La mujer Samaritana Tal vez Iba a esa hora Y no iba Por la tarde? Porque Esta vez La empezaban A qué? Empezaban A darle De codo Y ella no quería Que nadie Le diera De codo Pero Jesús Que tenía Que pasar Que era necesario Él iba De donde? De Galilea A donde? A Jerusalén ¿Qué fue lo que pasó? Le dijo A los discípulos Me es necesario Que yo pase Por Samaria Pero él no le dijo Nada más A los discípulos Solamente le dijo Me es necesario Que yo pase Por Samaria Porque tengo Una mujer Que me va a estar Esperando allí Y cuando llegó allí Se encontró Con la mujer Y le dijo Mujer ¿Qué haces? Dice ¿Por qué tú me pides Agua de beber? Si tú sabes Que nosotros No nos llevamos Entre sí Nosotros no nos llevamos Dice Si tú supieras Quién es el que Te está pidiendo De beber Tú dejarías eso Y te vendrías A beber agua Que salta Para qué? Para vida Eterna La mujer La mujer Que él hizo Encontré Alguien Que me dijo Toda la verdad La mujer En ese momento Entendió Que ella tenía Que qué Que morir A lo que ella era Y seguir A aquel Que le había dicho Toda la qué La verdad Ella decidió Morir A lo que ella era Para entonces Y le dijo ¿Por qué? ¿Qué fue lo más Que le tocó A ella? Que le dijo Tú has dicho Toda la verdad ¿Verdad que sí? No tengo marido Porque cinco Has tenido Y el que tiene ahora Tampoco es tuyo O sea eran seis Y le dice Vete a tu casa Y traíte a tu marido A tu familia Dile que venga aquí No tengo marido Y que una cosa Has dicho bien Que cinco maridos Has tenido Y ahora el que tiene Tampoco es tuyo Eso le impresionó A ella Porque había alguien Que le había dicho La qué Toda la verdad Y eso lo hizo Cambiar a ella Y ella dijo Yo tengo que morir A lo que yo soy Para servir ¿Qué? Para renacer En Cristo Jesús Y ella dice Que se ganó ¿Qué hermano? Se ganó ¿Qué? Toda La qué Esa vecindaria Se lo ganó Entonces Ese vecindario Se lo ganó a ella Amén Que maravilloso Voy a terminar Con esto Amado Voy a terminar Con esto Jesús ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién fue el primero Que murió en la cruz De con nosotros Para darnos salvación? ¿Quién fue? Jesús Él murió Por ti Y por mí Ahora Tú y yo Este es lo último Que le voy a preguntar Y con esto Voy a cerrar Tú y yo Moriremos en esta noche Sí o no El altar está abierto ¿Saben por qué? Porque tú y yo Tenemos que morir Nosotros tenemos Que levantarnos Tenemos que rebeldecer Amén Tenemos que rebeldecer Amados hermanos Hay que morir Si usted no tiene a Cristo El altar está abierto Es la hora Para que usted en esta noche Muera Para lo que está haciendo Para lo que está viviendo Y renazca para Cristo Jesús El altar Está abierto Amado El altar está abierto Gloria a Dios Si usted sabe Que todavía Necesita morir Pase por aquí Si no Yo entrego Esta parte Gloria Es el nombre del Señor Alabado sea Dios Gloria a Dios Aquí está Aquí está el primero Que quiere morir Si es para acá el barco Si es para acá el cielo Aquí está el primero Que quiere morir Porque Él sabe Que hay muchas cosas Que hacer Que se han abandonado Que se han dejado atrás Pero que hay que volver A que Ahora tenemos que empezar A que A podrirnos Para que Para que Dios comience A hacer lo que Dios Quiere terminar a hacer Porque si no nos podríamos Oiga bien Si no nos podríamos Que va a pasar Con nosotros Si no nos podríamos Que es lo que va a pasar Yo quiero que el pastor Pase por aquí El pastor Nelson Pase por aquí Y me ayude a orar Por el siervo de Dios Lo llamo siervo Porque él Mira hermano Alabado es el nombre Del Señor Ayude a orar Por su hermano aquí Que es una bendición De parte de Dios Así que Repita conmigo Padre de Gloria En el nombre de Jesús Yo vengo ante tu presencia Y reconozco En esta noche Que yo necesito Morir Yo necesito Morir nuevamente En esta hora Me entrego a ti Vengo a ti Me reconcilio Y quiero morirme Para la gloria De tu nombre Gracias Padre Padre En el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios En esta hora Vengo ante tu presencia Presento a tu siervo En el nombre de Jesús Presento a este varón Señor amado Para la gloria De tu nombre Gracias por darme El privilegio De conocerle Gracias Dios mío Te pedimos Dios mío Que esta estrella Padre celestial Sea para la gloria De tu nombre En el nombre de Jesús Dios mío Levántalo En el nombre de Jesús Y que se pudra Señor amado Que se pudra Que se muera Que se muera Señor amado Aleluya Para que tú lo levantes Para la gloria De tu nombre Es en el nombre de Jesús Te lo pido Señor Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Dios mío Gracias Señor Amado Gracias Señor Un beso Denle un aplauso A Dios amado Denle un aplauso A Dios Denle un aplauso A Dios Porque eso lo hace Dios amado Amén ¿Sabe el que amado? ¿Quién más? Ustedes jovencitos Todavía ¿Se van a morir o no? ¿No se quieren morir? ¿Ah? ¿No se quieren morir? ¿Cuándo lo van a dejar? Muéranse Muéranse porque Dios quiere Hacer grandes cosas Así que amado Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Gracias, verdad, humildemente Por haberme recibido en este lugar Amén Estamos allí en Marlboro Muy pronto vamos a estar invitándolos Para que el hermano esté con nosotros Amén Y compartamos Son un grupito Yo creo que ustedes son más grandes de nosotros Allí lo que tenemos son como ocho Como diez A veces llegan Pero allí estamos peleando la batalla Amado A veces estamos mi esposa y mi hijo y yo Pero allí estamos como quiera Hacemos el culto como quiera Cantamos como quiera Predicamos como quiera Prendemos los micrófonos Aunque hayan tres Aunque hayan dos Lo hacemos porque lo hacemos Para la gloria de Dios, amado Nosotros Dios nos mandó Hacer el trabajo Y él se encarga Hacer lo otro Amén Nosotros nos seguimos pudriendo allí Y que él Pues haga el resto Amén, amado Dios me los bendiga Dios me los guarde Y hasta aquí Aleluya Y que el hermano Nelson Con nosotros La esposa No sé quién Me va a comer la parte Gloria a Dios Alabados el nombre del Señor La pastora Amén, amén Santo Jehová Vive Dios Aleluya Que el Señor Continúe bendiciendo Al pastor Con ese hermoso mensaje Que ha hablado A cada uno De nosotros Y estamos bien contentos De que el pastor También Haga tomado ese paso Nuevamente De hacer ese nuevo pacto Con el Señor Vive Dios Aleluya Te adoramos Jehová Santo 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 Y poderoso Eres Jehová Mi alma Te alaba Y te glorifica Y poder Vive 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 Dios Aleluya Santo